Simplemente tengo que ir a tu castillo Y si, ¿no? Y la reviento, y lo reviento Ponte la chalita Ufff Corre Severino Esto va a ser un contra el rojo A ver quien brujera antes a quien Si el rojo a ti o yo al burdeo Mira al burdeo Pfff Porque va a huir, que si no Estamos al lado Tu de mi dices Si, ese es el burdeo que estamos viendo Si Bueno, pues voy a cubrir No lo puedo usar Muy caro para lo que haces No para iniciar No lo puedo usar No lo puedo usar No lo puedo usar No lo puedo usar ¡Ey! Esto cunde mucho. Así puede volar por aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Por aquí puede pasar? Sí, sí, esta es la tocha de la... Tundara. Lo que pasa es que entrar ahí, la pereza solo va a verlo. Le toca. A ver... ¿Y ahora dónde está el bur... Es dentro de su zona. ¿Dentro de su zona? No. La zona está chela. ¿Por aquí? A ver... ¿Mi ciudad dónde está? En el punto quinto corte. ¿No puedo construir? No. 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 ¿Puedo construir? No. 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 Porque necesitas varias manzanas, necesitas una más, tienes dos, para recargar 30 y necesitas una más. Ah, y no las puedes hacer bronce. No, las de bronce, pues normalmente si tú quieres una misión de 30, no entiendes. Eso, está cerrado, está cerrado. Ahora, ¿te vas a dar medio rato? ¿Te acuerdas ya? A ver aquí. ¿No? ¿Otra? No tiene sentido. Sí, en realidad sí. No vas a tardar más. Dale, dale. En realidad si te dejamos a, y le das al más, me detrás de la misión. Ya estás hecho. ¿Ese protege disto? ¿Eh? ¿Qué protege? Entonces hay manzanas. No, son cuatro. Ese es tu segundo, ¿no? Este es mi tercero. 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 No lo sé. Igual hay alguno repetido, ¿no sabes? No lo sé. Igual hay alguno repetido, ¿no sabes? Seída. No lo sé. ¡Vamos! 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 ¡Qué crítico de corazón! ¡Vamos! 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 Oh, that shit. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Huír! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos a hacerle... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Y ya está ¡Gracias! 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 Lo que así que puedo comprar es... ¡Gracias! 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 Y así un par de días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a caper! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale los personal! ¡Compra! ¡Sí, claro! ¡13, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Sinco! ¡Si! ¡Da, por sea! ¡Como se los pudiese pagar! ¡ingu boots! ¡Fierno, qué bonito! ¡Ex Rick del V Carlo! ¡No queagres más que las básicas! y ahora como vamos a pasar de ahí, lo vamos a hacer en Coriak ¿qué te parece? me parece nice ¡claro! ¡claro! ¡espera sentado! ¡soy yo ahora! ¡claro! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé lo que hago No, no, ya, ya, ya se ve Chiel este Chiel este Oh, Pitlors Los Pitlors me van No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no Me acuerdo que cuando contragolpee, me voy a pegar. Encomiendo estrojaba yo. Pero, si hago así, ya no controla un peón. Haciendo daño, controla un peón. ¡No! ¡No! ¡Es unir. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¡Oh, puta madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡4 y 1! ¡Más 8 Lucky! ¡Y 1300! ¡Magnon 10! ¡Gloria Radiante! ¡Mega Shoot! ¡Attack! ¡Yo te dejo! ¡Major! ¡Hola! ¡Hola Chers! ¡Magnon 10! ¡Magnon 10! ¡Ah! ¡Magnon 10! Charly tiene la más con la forma final, pero ahora se ha acabado... ...está mejor, pero la otra vez ya no es... ¿bien? ...¿bien? 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 ¡Oh! ...¿bien? ...¿te pasa o spared esa parte... ...¿bien? ...¿bien? ...¿quien va a ser por favor? ¿ buraya vamos a cheating? ...¿bak... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hostia! Una mina. Así que eso es lo interesante del castidor, que es el único que tiene minas que disfrutan. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! No hay más. Cambio de manera. ¿Uno al menos? Y luego, ¿cuánto más te pasa? Dos más. Dos más. Dos y también. No hay problema. Qué amputada, eh. No hay problema. No hay problema. Vale. ¿Puedo estar aquí?